¡Juan y Roberto Martínez, los gemelos de Sinaloa! ¡Tú eres grande de los grandes! ¡Los gemelos de Sinaloa! En la semifinal teníamos que hacer dueto y nomás teníamos cuatro días de práctica y sí los fue muy bien. Los consejos, las sugerencias, no les entran por uno y se les va por otro, sino que realmente las toman en cuenta. Gracias. Veo mucho avance, mucho crecimiento. Los felicito. Nomás por llegar a la gran final, ya me siento ganador. El que avanza a la final de Tengo Talento, ¡Juan y Roberto Martínez! Ahí, la verdad, quisiera llorar, pero me aguanté. En ese momento, estaba pensando en mi abuelo y nos prometió que él había estado allí, pero se puso enfermo y no pudo llegar. Espero estar con ellos, nomás que me recupere y ésenle ganas mis gemelos de Sinaloa a Cuba. Yo quisiera ver a mi abuelo allí en el escenario, mirarlos ganar. Capaz, tú que esta canción va por usted porque tú siempre has luchado por nosotros y nosotros vamos a luchar por ti porque tenemos talento. ¡Mucho talento! Tienen solo 14 años, ellos son Juan y Roberto Martínez, los gemelos de Sinaloa. No sé que tienes tus ojos, no sé que tienes tu boca que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte y ni cómo te fui adorando. Me siento morir mi veces cuando no te estoy mirando. ¡Mucho talento! Que influencia tienes en tu labio. Que cuando me besan tiemblo. Y hace que me sientes clavo y amo del universo Gracias